¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Una amiga más para ustedes en el arte del tejer a crochet y les da la bienvenida a este, su canal, Nudos y Manualidades Chantal para traerles este nuevo proyecto. Miren, esta vez les traigo este lindo trabajo navideño. Hemos utilizado, les comento, un CD reciclado para así hacer este trabajo. Carita de Papá Noel en tejido crochet con CD reciclado, el cual ya lo están viendo, súper sencillo, fácil de realizar, utilizando tres colores, el rojo, el rosado y el color blanquito. Tenemos puesto inclusive sus bigotitos. Lindo este proyecto para decoración en los pasadizos, en las salas, en los árboles navideños, ahí verán ustedes donde lo colocan. Se ve lindo, lindo este proyecto. Ahora sí, te dejo entonces el paso a paso sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal, Nudos y Manualidades Chantal, para que así puedas recibir todas mis notificaciones, ser parte de mi gran familia de redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter, ¿sí? Muy bien. Algo importante. Si te gustó este video, apóyame con este me gusta y a compartir mis videos. Ahora sí, te dejo el paso a paso de este lindo trabajo reciclado. Carita de Papá Noel en tejido crochet. Nos vemos. Seguiremos con más proyectos de Navidad. Vamos a trabajar entonces la carita de Papá Noel, amigas, y lo vamos a trabajar con un CD reciclado, ¿ok? Vamos a trabajarlo con este CD reciclado y voy a utilizar la parte delantera. La parte de acá no porque va a brillar, sino la parte hacia atrás. Y voy a utilizar los tres colores, rosado, blanco y rojo. Después también acá unos ojitos que he comprado, la naricita y bueno, vamos a ver qué más le ponemos. De detalles. Entonces vamos nosotros a empezar a forrar nuestro disco, ¿ya? Y les comento que el disco lo vamos a forrar en dos partes. La mitad, un color y luego la otra mitad, ¿ya? Entonces empezamos a forrar. Empezamos con nuestro color rosado. Y vamos a pasar nuestro ganchillo por aquí por el medio. Y vamos a ir forrando. Miren. Nuevamente pasamos el ganchillo por aquí. Y forramos. Este sería el punto dos. Volvemos a pasar nuestro ganchillo. Pasamos. Y forramos. El punto tres. Volvemos a pasar nuestro ganchillo. Y forramos. Este es el punto cuatro. Nuevamente pasamos. Nuestro ganchillo. Y forramos. El punto cinco. Seguimos. Punto seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos así a seguir forrando. Con el rosado. ¿Sí? Vamos a forrar por la mitad. Con el rosado. Así que voy avanzando. Y luego les comento cuánto hemos hecho. Ya vamos diez puntos que estamos forrando. Continuamos. Miren. Aquí les muestro. Hemos forrado con el color rosado. Y les diré que tengo treinta y tres puntos. Con el color rosado. Y me tiene que quedar más o menos así a esta altura. Como usted lo vea. No. No recto. ¿Sí? Recto no. Un poquito así. ¿Ya? Un poquito así. Ya ahí. Entonces tengo treinta y tres puntos. El resto lo voy a trabajar con el color blanco. Ya hice acá el corte. Miren. Ya empate. El color blanco. Así que ahora si tengo treinta y tres puntos con el rosado. Con el blanco voy a tener un aproximado de cuarenta y tres a cuarenta y cinco puntos. ¿Ok? Entonces ya tengo esta cantidad. Y luego vamos a trabajar como les digo con el blanco. Y voy a ir contando igual cuántos puntos voy a utilizar. ¿Ya? Ahí empecé el primer punto, por ejemplo. Entonces termino y les digo cuántos puntos blancos se ha hecho. Entonces ya terminamos de forrar con el color rosado. Ahí lo ven. Y con el color blanco. Con el color rosado dijimos que te hemos hecho treinta y tres puntos. Y con el color blanco hemos trabajado treinta y seis puntos. Entonces acá yo ya cerré. Lo que voy a hacer es una cadenita. Y voy a pasar al siguiente punto. Y le voy a dar un punto bajo. Ese es mi punto uno. Paso al siguiente punto. O sea, el punto dos. Le doy un punto bajo. Punto tres. Punto bajo. Punto cuatro. Punto bajo. Punto cinco. Punto bajo. Punto seis. Punto bajo. 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 Y ahora en este punto diez voy a darle un punto bajo y aquí mismo le voy a dar un aumento. Nuevamente vuelvo a hacer. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cinco puntos bajos. Seis puntos bajos. Siete puntos bajos. Ocho puntos bajos. Nueve puntos bajos. Y aquí en este siguiente punto hacemos entonces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo. Entonces, así hay que acabarle toda la vuelta, ¿ya? Finalicemos. Terminamos el forrado. Ahí lo ven, ¿sí? Y hemos hecho punto deslizado y hemos cortado y el hilo lo hemos metido por dentro. Ya, entonces, hasta ahí cortamos el hilo y nuevamente vamos a empezar a trabajar con el color blanco. Entonces, vamos ahora nosotros a trabajar a partir de aquí, del rosado hacia abajo, ¿sí? Entonces, pasamos acá, miren a este punto, terminado el rosado y aquí decimos un punto bajo, luego una cadena, dos cadenas y tres cadenitas. Vamos aquí a hacer un punto pico, así, y paso al siguiente punto, le doy un punto bajo, paso al siguiente punto, le doy un punto bajo, ahí. Y ahora aquí nuevamente yo subo uno, dos, tres y cuatro cadenas. Entonces, vamos a darle un punto pico, acá, y pasamos al siguiente punto de base, le damos un punto bajo, siguiente punto de base, un punto bajo. Y aquí nuevamente levantamos uno, dos, tres, cuatro cadenas, hacemos el punto pico, así. Y vamos acá, al punto de base, punto bajo, siguiente punto, punto bajo, miren, así de esta manera va a ir quedando, ¿ven? Y nuevamente aquí, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas y hacemos el punto pico. Y nuevamente acá, en este punto de base, un punto bajo, siguiente punto, un punto bajo. Y volvemos así a levantar. Entonces, nosotros vamos a continuar así toda la vueltita hasta llegar acá, al color blanco. Bueno, terminemos. Amigas, miren, acá entonces ya terminamos así. Lo que le indicamos a ustedes para trabajar con el punto bajo, ¿sí? Y después de nueve puntos normales bajos, habíamos hecho un aumento toda la vuelta. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora voy a trabajar mi lana doble. Esta vez voy a trabajarlo con doble, ¿sí? Así, doble, ¿ya? Hasta aquí hemos trabajado nosotros con uno. Pero ahora vamos a utilizarlo doble. Entonces, primeramente hago un punto acá. Y voy a pasar aquí donde empezamos el color blanco. Paso acá. Hago un punto bajo. Disculpen, una cadena. Hago dos cadenas. Tres cadenas. Cuatro cadenas. Y le voy a dar un punto. Un punto pico. Así. Ahora, dejo un punto y paso al siguiente punto bajo. Y le doy un punto bajo. Ahí. Nuevamente, dejo un punto y paso al siguiente punto bajo. Y tejo un punto bajo. Así. Ahora acá, nuevamente hago uno, dos, tres, y cuatro cadenas. Voy a darle un punto, un punto pico. Y dejando un punto, paso al siguiente punto, un punto, a ver, hay que agarrar los dos y los completos, un punto bajo. Nuevamente, dejo un punto bajo. Nuevamente, dejo un punto, voy al siguiente punto, y le doy un punto bajo. Y aquí, empiezo uno, dos, tres, y cuatro cadenas. Y le doy un punto, un punto pico. Ahí. Dejo un punto, en el siguiente punto paso y le doy un punto bajo. Nuevamente, dejo un punto, paso al siguiente punto, y le doy un punto bajo. Y aquí, nuevamente, vuelvo a subir. Uno, dos, tres, y cuatro cadenas. Y hago mi punto pico. Y así, mis amigas, vamos a continuar tejiendo este disco reciclado para formar la cara de papá noel. Miren, y acá, dejo un punto y paso acá, punto bajo. Entonces, así vamos a continuar, mis amigas, hasta llegar hasta aquí, el último punto de color blanco. Terminemos. Miren, acá les muestro, ya se terminó, ¿sí? Esto llega a ser la barbilla de papá noel. Ahora vamos a trabajarle con el color rojo, también doble nuestro hilo, así como hemos trabajado en la parte de acá abajo de la barbilla, ya, doble hilo. Y con el rojo vamos a trabajarle la gorrita, el gorro de papá noel. Entonces, vamos a hacer acá un punto, un punto de inicio. Y contamos, uno, dos, tres, cuatro, aquí en el quinto punto. Empezamos haciendo un punto bajo. Ahora, paso al siguiente punto, dejo un punto, ya, dejo un punto, y paso a este siguiente punto, y hago un punto medio vareta. Así. Nuevamente en este mismo punto, trabajo un punto medio vareta. Ahora, en el siguiente punto, trabajo un punto, solamente uno. Siguiente punto, este no lo trabajo, lo trabajo al siguiente, estoy dejando un punto como ustedes ven, un punto medio vareta. Y sobre este punto medio vareta, le voy a dar un aumento. Ahí. Ahora, dejo un punto, paso al siguiente punto medio vareta, y sobre este punto medio vareta, le damos un aumento. Ahí. Dejo un punto, paso al siguiente punto medio vareta. Dejo un punto, paso al siguiente punto medio vareta. Dejo un punto medio vareta, y sobre este punto medio vareta, y sobre este punto medio vareta, hay que agarrarlo bien los puntos. Dejo un punto medio vareta. Vamos a hacer el punto medio vareta, y sobre este punto medio vareta. aumento ahí dejó uno paso al siguiente un punto medio vareta dejó uno paso al siguiente punto medio vareta y aquí le doy su aumento dejó un punto al siguiente punto medio vareta siempre contando nosotros hemos empezado después de 5 igual acá ya 1 2 3 4 y 5 entonces ahí todavía estoy vamos a sacar este punto nuevamente lo hacemos dejo un punto paso al siguiente punto punto medio vareta y contamos se dejó un punto contamos 1 2 3 4 y 5 justamente en 5 puntos ahí ya ahí está entonces esa es la la primera fila de nuestro gorro como ustedes ven y aquí ahora yo subo 1 volteo hago 2 y luego paso a este siguiente punto y lo uno ahí paso al siguiente ahí paso a este mismo punto le doy un aumento porque si yo no estoy aumentando el gorro va a ir encogiendo si no quiero que encoje cierto quiero que agrande ahí nuevamente en el siguiente el punto medio vareta y aquí le voy a dar un aumento ahí está y acá le aumentó le aumentó un punto así entonces así vamos a continuar luego a un hito luego dos acá en el siguiente voy uno en este siguiente voy a hacer dos ya entonces hay que terminar la fila dos mis amigas miren aquí entonces estamos terminando y acá tengo mis dos últimos puntos y esto los voy a cerrar de esta manera no lo cierro y nuevamente paso al siguiente punto y aquí recién voy a cerrar completo ahí entonces paso ahí está ahí está cerré volteo y ya subí ahí miren aquí como ustedes ven estamos formando nuestro gorrito navideño entonces ahora voy a hacer aquí nuevamente paso acá al siguiente y cierro paso a este siguiente y aquí hago uno paso al siguiente solamente uno voy al otro solamente uno y recibe en este siguiente hago acá dos el punto medio vareta y un punto de aumento ahí ahora acá 1 1 1 1 acá hacemos 2 así así miren entonces así vamos a continuar nuevamente hasta terminar aquí nuevamente ya estamos ya terminando casi los los dos últimos puntos entonces hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momento ahí y unimos luego nuevamente cerramos volteamos acá pasamos este siguiente punto y cerramos ahora ya a partir de ahora ya no vamos a darle ningún aumento vamos a trabajar nada más parejito los puntos bajos sí ya hasta ahí ven vamos a ir pasando ahí punto por punto como les digo como les digo nos vamos a aumentar y así vamos a ir tejiendo nuestro la parte de acá de nuestro gorrito navideño que estamos trabajándolo con un disco reciclado ven así entonces así vamos a continuar amigas ya ya saben que nosotros vamos a tratar de terminar hasta el final ya cada vez que lleguemos al final vamos disminuyendo dos en uno ya entonces estamos ahí avanzando llegando como se dice nuevamente a la siguiente esquina para volver a disminuir y aquí tengo ya los dos últimos puntos volteamos nuevamente el tejido y empezamos nuevamente ya así ven entonces hay que terminar este la parte de nuestro gorrito hasta llegar a uno terminemos ya terminamos así como ven ustedes si acá están los ojitos prácticamente que va a llevar puesto les comento en la carta de papá noel y aquí ya llegué en uno entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente uno porque esto va a ir colgándose va a colgarse entonces vamos a hacerle uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno más diez y aquí vamos a pasar nuevamente para cerrar con un poco mi hilo y corto ya este hilo sobrante ya saben que se esconde por la parte de atrás miren ahí está ya prácticamente está lista nuestra carita vamos a ponerle los ojitos la naricita y luego un pequeño detalle aquí en la parte de arriba entonces volvemos bien amigas entonces acá estamos mostrando ya terminado así nuestra carita de papá noel un adorno más de navidad miren acá le hemos puesto un estrellito feliz navidad su gorrito le hemos hecho su asita para que pueda colgarse le hemos colocado aparte estrellitas alrededor del gorrito navideño y lo que más curioso llama la atención son su bigotito que le hemos hecho para que resalte entonces trabajo terminado amigas otro trabajo más de navidad y no se preocupe que seguiremos con más trabajos navideños nos vemos amiga ya saben compartan los vídeos seguir las redes sociales apoyar con ese me gusta si te gustó el vídeo y nos vemos hasta el próximo videíto tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!